En 1971 el mundo estaba cambiando, pero aquí en casa todo seguía igual. Luchamos por la liberación de la mujer. No lo necesito. Ah, claro, por culpa de mujeres como tú no progresamos. ¿Y si empezase a trabajar de nuevo? ¿Es más importante que la familia? No puedes hacerlo sin mi permiso. Es la ley. Las mujeres en la política van contra el orden divino. No. Quiero que las mujeres fueran votar. Por suerte, tu opinión no cuenta para nada. Cuenta conmigo. ¿Para qué? Para la pelea. En Italia la gente hace huelga cuando quiere algo. Conozcamos nuestras vaginas. Hagámoslo. He aquí el ojo de Dios. ¿Qué ha dicho? Nada, Brony. Una blasfemia. ¿No? No. Sé que hay injusticias, pero no monto tanto revuelo. Si esto no para, tomaremos medidas. Ya se lo revuelta. Ya se lo revuelta. Los hombres hacen las leyes, pero esas leyes nos afectan a todos. Está claro lo descaradamente injusto que es. ¿Para quién es la reserva? Para el comité local a favor del derecho a voto de la mujer. Las mujeres deben callar en la sociedad. Lo dice la Biblia. Nunca cometerás adulterio. Está en la Biblia también. Gracias. Gracias.